Yo creo que esto que pasó no debe satisfacer a nadie, ¿verdad? Es un hecho lamentable que hubiera sucedido esto, un hecho lamentable. Nosotros desde hace mucho tiempo venimos trabajando con todos los cuadros, con todos los dirigentes, con los referentes, para fomentar la convivencia en ese espectáculo deportivo. Ustedes recordarán que en algunos clásicos, yo personalmente fui con el presidente nacional, el presidente Peñarol, para saludar a los jugadores de Peñarol y a todos los jugadores de nacional, para dar un mensaje a la hinchada en cuanto a la convivencia. Cada vez que hay un espectáculo deportivo de este tipo, nosotros nos reunimos con los directivos, les pedimos de alguna manera que salgan a la prensa, que llamen a la convivencia, que llamen a la santidad, que podamos, una vez por todas, consolidar espectáculos deportivos sin que haya violencia. Así que esto no puede satisfacer a nadie, ¿verdad? Esto es lo peor que podría haber sucedido y la justicia hizo lo que ustedes deben hacer, pero realmente es lamentable que profesionales del deporte hayan tenido que ser resancionados por todos los dirigentes. Yo creo que sí, que debería haber un poco más de compromiso. Nosotros hemos tenido reuniones en la Asociación Uruguaya de Fútbol con los dirigentes de todos los cuadros y ahí todo el mundo dice que sí, que están de acuerdo, que hay que hacer estas cosas, pero después en los hechos uno ve que siempre falta alguna cosa más. Continuando con el tema, Nacional pidió autorización para utilizar a alguno de los futbolistas procesados en el partido a jugarse en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, el próximo martes por Copa Libertadores. La jueza Blanca Riero autorizó este pedido, sin embargo, el fiscal Gustavo Subía se había opuesto a que lo hicieran y terminó apelando la decisión de la magistrada, razón por la cual no podrán viajar. El delegado y abogado de Nacional, Alejandro Balbi, reaccionó a través de Twitter diciendo cumplen con los tres incisos del Código del Proceso Penal que rige para viaje de los procesados excarcelados.